Los programas infantiles son producciones televisivas o radiales diseñadas y comercializadas a niños, normalmente planificadas para ser transmitidas durante la mañana, tarde y barra o primeras horas de la noche, horarios en donde estos están disponibles. El propósito de estas series son principalmente entretener y a veces educar. Muchas veces, en otros países específicamente en Medio Oriente, este tipo de enseñanzas, son más bien adoctrinamientos para enseñar e inculcar enseñanzas antisemitas e incorrectas. Uno de estos programas, fue Los Pioneros del Mañana. Pero antes de saber, cómo surgió este programa con tinte propagandístico. Hay que saber primero, cuáles fueron los detonantes para que este programa surgiera, exploraremos como el origen, como el final y el desenlace de la misma. Así que sin más nada que decir, tomen una bebida y sus palomitas, que vamos a comenzar. Sin duda alguna, lo que ha estado viviendo Gaza, estos últimos días es el infierno en la tierra. Como ya hemos visto, Gaza ha vivido una de las peores situaciones a las que se le ha podido enfrentar un país y es que están en un conflicto armado en curso que comenzó el 7 de octubre de 2023, mientras los israelíes festejaban la fiesta de Simchat Torah y los judíos que viven en el extranjero celebraban el último día de la fiesta de Sukkot. Ese nefasto día, grupos armados de militantes palestinos, principalmente del movimiento de resistencia islámica del Hamas, como de la yihad islámica palestina, lanzaron un ataque contra Israel desde la franja de Gaza con una andanada de cohetes y un ataque de comandos en camiones, motocicletas y parapentes motorizados. El ataque fue estructurado por sorpresa y como consecuencia se presenciaron uno de los genocidios más injustos y crueles en toda la historia. Muchas personas fallecieron al empezar el ataque, Gaza no se quedó de manos cruzadas y les respondió el ataque. Mucha gente falleció por un ataque inmoral que no debió haber ocurrido. Se estima que la tasa de descensos fue más de 1200. 1200. El movimiento de resistencia islámica. Controla de facto la franja de Gaza, parte del territorio que alguna vez fue palestina, y está en guerra contra el Estado de Israel tanto a nivel militar como propagandístico. Esta propaganda, se divide por antisetimismo cargado de odio. Los niños desde una edad muy temprana para que amen la yihad, dediquen sus vidas a luchar contra los judíos, y busquen el martirio como la gloria suprema que es altamente recompensada en el paraíso. Este adoctrinamiento es complementado y amplificado por los padres, especialmente las madres, que expresan alegría por el martirio de sus hijos y su voluntad de sacrificar a todos sus hijos por la causa. Como parte de este adoctrinamiento, que se lleva a cabo a través de múltiples plataformas, como los jardines de infantes, las escuelas y los campamentos de verano de Amás, se enseña a los niños que emprender la yihad es un deber religioso y que el martirio le otorga al creyente una recompensa mayor en el cielo que cualquier otra acción o virtud. Los niños aprenden que el objetivo de la yihad es liberar Palestina, desde el río hasta el mar, de los judíos, que no tienen derecho a existir allí, y eliminar el Estado de Israel. Los mensajes impartidos a los niños están repletos de motivos antisemitas que demonizan a los judíos, presentándolos como enemigos eternos de los musulmanes, como descendientes de monos y cerdos infrahumanos, y como salvajes sedientos de sangre con los que no es posible ningún diálogo ni reconciliación. Este tipo de propaganda se divide, entre muchas cosas. Cosas comunes como noticieros, alertas de último minuto, programas infantiles e incluso marchas. Pero son los programas infantiles, en el que nos vamos a enfocar aquí. Una de muchas propagandas infantiles, que más hizo resaltar fue Ruud Al-Gad. Conocida mejor en esta parte del mundo, como Los Pioneros del Mañana. Este programa propaganda fue producido por el canal Al-Aqsa Televisión, perteneciente a la organización política, de carácter nacionalista, yihadista e islamista Hamas. El programa fue transmitido entre 2007 y 2009, con cuatro temporadas y un total de 21 episodios. El programa era conducido por una niña llamada Sara Baroum, junto con una persona disfrazada con una botarga que cambiaban por temporadas, siendo estas, el ratón Farfur, la abeja Naul, el conejo Azud, y el oso Nasur. Todas ellas morían en cámara al finalizar su temporada. Junto a ellos también aparecía el tío Asim, Asim Al-Shaharawi, creador y moderador del programa. El programa ha provocado mucha controversia por su contenido, caracterizado por la difusión de contenidos antisemitas, fundamentalistas islámicos, y otros basados en el odio hacia Estados Unidos y Occidente en general. El programa se hizo conocido en Occidente, al ser difundido por organizaciones pro-israelíes, tales como Palestinian Media Ouach o el Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en el Oriente Medio, Menri. Según los creadores del programa, este intentaba enseñar a niños pequeños de Palestina las más elementales enseñanzas que deberían darse a niños árabes pequeños, al estilo de programas infantiles ampliamente conocidos como Césame Strito Barney y sus amigos. Durante su primera temporada, el programa fue presentado por Sarah Barron, una niña palestina, junto con una botarga llamada Farfur, quien tenía un gran parecido con el personaje Mickey Mouse de Disney. El personaje se hizo ampliamente conocido a nivel internacional debido a que fue la primera de estas botargas en morir en el programa, al ser acabado por parte de un agente israelí en el último episodio de la temporada. Su creador defendió la exposición de estas imágenes, señalando que esta era la única forma en la cual se le podía explicar a los niños palestinos sobre la realidad de la ocupación israelí y del daño que dicha le hacía al pueblo palestino. Otra defensora del programa ha sido la misma presentadora, Sarah Barourm, quien ha afirmado tajantemente a los medios de comunicación que ellos no son terroristas, ni tampoco apoyaban al terrorismo, sino que eran personas normales que estaban defendiendo a su patria, Palestina, y que ellos estaban en contra de todos los terroristas, además de la muerte de civiles en todos lados, y que tenían solo como enemigo aquellos que tomaban su tierra y que los acababan todos los días, en alusión a las fuerzas israelíes, que ocupan parte de la zona. El personaje solía dar declaraciones sumamente controvertidas, afirmando que estaban sentado entre sí las bases para un mundo dirigido por islamistas, que devolverían a la comunidad islámica su antigua grandeza, que liberarían Jerusalén de Israel, y que si Dios quería también liberarían a Irak junto a todos los países de los musulmanes invadidos por los asesinos, en clara alusión a Israel. Además, en uno de los episodios se simulaba disparar un subfusil y lanzar granadas. En otro de los episodios, el ratón es asesinado por un agente israelí durante un interrogatorio en el que se está tratando de adquirir el dominio y el título de propiedad de un asentamiento palestino ficticio ocupado por las fuerzas israelíes y sobre el que asentó la actual ciudad de Tel Aviv. Otras botargas que aparecieron en el programa durante las temporadas siguientes fueron Nahul, que era una abeja que reemplazó a Farfur luego de que éste muriera a manos de un agente israelí, quien mencionaría que querría vengarse de los enemigos de Dios y los asesinos de los profetas, explicando que quería continuar el camino de Farfur, o sea, el camino del islam del martirio y de los muyahidines. Este fallecería tiempo después, al no poder recibir tratamiento médico, por no poder cruzar la franja de Gaza hacia Egipto por culpa de las fuerzas israelíes. Posteriormente llegaría el conejo Azuz, una versión no autorizada de Bugs Bunny, que reemplazó a Nahul. Este expresó que vivía en el país vecino líbano y que había regresado a Palestina para liberarla. En su lecho de muerte, ya que al igual que las otras botargas también murió, instruyó a los niños palestinos a que debían luchar y morir para liberar a su país de Israel. Terminaría muriendo en un hospital de Gaza luego de haber resultado presuntamente herido por un ataque israelí. La última botarga en aparecer fue Nasur, un oso pardo, que afirmaba haber venido a la franja de Gaza para convertirse en un muyahidín y defender a los niños palestinos. Fue la única marioneta que al final de la serie no murió. Esta propaganda duró mucho tiempo, hasta que fuerzas del equipo enemigo descubrieron esta granja de adoctrinamiento inapropiado y lo destruyeron. Miembros árabes del canal CNN afirman que existen fragmentos mal traducidos por Menry, y un editor del periódico norteamericano The Guardian afirmó que las traducciones de ciertas escenas no eran correctas y estaban tergiversadas. Además de que se aprovechaban del hecho de que el programa estaba en una calidad muy baja, no pudiendo apreciarse bien los movimientos de labios de las personas. Mucho después de la finalización de tan cruda propaganda, que era más bien un llamado de ayuda no correspondido, el programa de adoctrinamiento infantil sería exterminado por la misma asociación. Ya que por el mismo hecho habían montado un campamento para adoctrinar a los niños más directamente no importa si tenía que ser con reclutamiento militar forzoso. Aunque también se sabe, que estos campamentos están siendo en su mayoría erradicados, para poner a salvo a los niños de este movimiento tan salvaje. Pero sin duda, es un final muy crudo. Ya que si nos ponemos a pensar, todas esas personas y dirigentes del programa, murieron forzadas a hacer algo que no querían, y solo querían defender a su país de este tipo de adoctrinamiento tan salvaje. Y bueno banda esto ha sido todo por hoy, disculpen mi inactividad pero es por temas del trabajo, como siempre ando un poco aburrido, y me he decidido a hacer el video un día antes, del segundo día en el cual hago la edición. Si me lo preguntan, es algo que me entretiene un poco más que los libros. Quiero agradecerles por el apoyo, que me han dado estas últimas semanas con el anterior video. Muchas gracias por el apoyo que me han dado banda, estoy muy agradecido por el apoyo que me han brindado. Para no alargar tanto el final del video, no olviden darle like, dislike, suscribirse o desuscribirse o denunciar. Eso queda a su decisión, Edric TV se despide, hasta pronto panas.